Hay un morro que se llama Rob Paper Shit. Ese güey sí los despedaza para que vean. No, pero ese güey sí yo hasta... Hay veces que le hago... ¡Ay! No, él no tiene hambre. Él está cómodo donde está. Es tu némesis, Carlos Muñoz. El némesis. Más tremendo. ¿Cuál némesis? La verdad no es ningún némesis. Solo es un pobre galito. Ese... ¿Cómo ves? Está insecto. Está mal que le llame insecto. Hombre Salfa. Hay unas lagañas. Perdónenme. Déjenme limpio. Hay que estar presentables para las historias. Chat. Humillando a Hombre Salfa. ¡Chismecito! Y la más reciente mención de la cotorriza que nos mencionaron por ahí del minuto 29. Me comentaron. Esas cosas y más ricas en el stream. Corran ya. El niño, el morro este, el fofo Marques. No puede ser una persona. No puede ser una persona. La odio yo a algo tal vez. Aquí empezó todo. Aquí empezó todo. Por hablar de fofo Marques al parecer. Obviamente. No, es que don fofo. Ya tenemos que hacer otro video a fofo. Chat. No, no, no. No puede... No existe una manera posible en la que pueda ser ese calibre de imbécil. O sea, güey. ¿Has visto? ¿Has visto? Totalmente. No hay manera. No, no hay manera. No hay manera. Lo peor de todo es que es real. O sea, que fofo obviamente exagera su... Se asenta en la papa. Digo, la papa en la boca. Pero fofo sí está medio mal de la cabeza. O sea, él sí ve todo en base a números y seguidores. Y cree que la fama lo es todo. A pesar de que no se da cuenta que mucha gente sí lo ubica, sí. Es de que no tienes fanáticos, güey. Lo mucho tienes a dos imbéciles. Pero de que la gente te ubica, la gente te ubica. Pero te ubica por todas las razones... Todas las razones equivocadas, bofo. Esa es la situación. Todos te odian. Y saben que estás mal de la cabeza. Ese es el problema. Carlos Muñoz, güey. Exacto, también. El máster igual. O sea, güey, aunque le duela a quien le duela, muy astuto. No digamos inteligente porque la inteligencia es muy subjetiva. Es un güey muy astuto, güey. Y la neta, tiene herramientas que utiliza para engañar a la gente de manera cabrona. Pero al final del día es un güey muy astuto. Yo conozco a mucha gente muy... Que no es famosa. Sí. Porque también está el clásico dicho de... Hacen a pura gente pendeja famosa. Sí. Hay mucho famoso... Me encanta como Ricardo es medio tipisapo. Sí. Sí. No, sin bulear. O sea, solo está... O sea, me da risa. Es muy cagado. Me gusta decir... Escucharon ese... Sí. Es tierno. Es tierno más que nada. Sí. Entonces... Hay algún factor X que tienen ciertos... Claro. Por lo que pueden tener estos lanzamientos a la fama, güey. Sí, por cierto. Parece que estoy escuchando una tesis. Algo tienen, güey. Algo hay ahí. Sí. Que saben hacer que se vuelven el pendejo que se hizo famoso, güey. Sí, sí. Muy bien, güey. Lo saben manejar. MC Dinero se ha visto 60, güey. Algo tuvo él, güey. Algo tuvo él que conectó con esas barras. Dinero, dinero, dinero. Era diferente a... Pero hay unos que me cuestan tanto, güey. A otros que rapean mal, güey. Unos que me cuestan tanto. El chico Gucci y yo no puedo, güey. O sea, lo veo y... Pero puro Dixon. O sea, solo la... Como una recopitalización de que no está haciendo nada. Que... Que se tatuó. Porque ese tatuaje yo pensé que se había tatuado recientemente, pero ya se lo había tatuado... Creo yo que se tatuó lo de la serpiente de Gucci cuando yo le hice un video la última vez. Creo. Ya ni me acuerdo, güey. Hace meses. Después es que el chico Gucci ahorita está valiendo pito. Y ahorita no está haciendo nada. Entonces ya. Denlo por muerto. ¿Sabes quién? Si el que les tira fuerte... Hay un morro que se llama Rob Paper Shit. Ese... Ese güey sí los despedaza para que vean. Sí, sí, sí. No, pero ese... Ese güey sí yo hasta... Hay veces que le hago... ¡Ay! Ahí está, chat. He ahí la mención. Punto para Ricardo. Hemos logrado. Lo hemos... Hemos llegado ahí. Ahí está. Punto para Ricardo. Muchas gracias al buen Ricardo. Obviamente a Slobos lo ya nos había mencionado. Y sí. Que haga amables. La neta por comentar. Que el Rick disfrute mucho este... Viendo como destrozamos a gente. ¿Qué dijo? Como destroza gente. Y dije... Acá yo destrozaba. Sí, eso dijo, ¿no? Dijo que le gusta como... Como destrozo a los deleznables. O sea, suena muy cagado. Pero es como... Uy, qué ojete soy. Chense, digo. Chense, me estoy pasando de lanza. Obviamente a través de mi personaje. O sea, no creo que así soy yo. Les tira fuerte. Aparte, les tira fuerte. Así él se la mete, básicamente. O sea, la boca dijo... Dijo... La voz de Ricardo dijo... Les mete... Digo, ¿qué dijo? Les tira fuerte. Pero este se las mete fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Que digan... Qué fuerte que los despedazo. Encuentro esta como dualidad de mi personalidad. En la que una parte de mí cree que nada más hay que dedicarnos a tirar buena onda. Y otra parte de mí también disfruta muchísimo ver estos videos en los que despedazan a gente del... Despedazan a Barca. Gracias. Ah, verdad. Sí, no puedes nada más... Ah, luego hacer un video de Mafián Grisli. Sí, no, no... Siendo tan poco empático, güey. Sí. O sea, como que te da gusto cuando estás recibiendo mierda a alguien que sabes que es mierda, güey. O sea, no es lo mismo el Rose de Gandhi que el Rose de... O sea, no, díganle todas sus verdades. Oiga, se pasaron con lo de las costillas de Gandhi. Porque es una buena persona, no quieres ver que lo hagas mierda, güey. Ah, lo de su calvicie es de mami. Gracias a Ricardo. Gracias por la mención. La etasí siempre es un parote. Oye, bueno, tú haces un trabajo que a mí me gusta mucho. Yo te descubrí hace poco en redes sociales por un debate. Por un debate. Ja, 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 ja. Ese debate, ¿no? Aparte, lo más duro es que el Máster Muñoz por este debate impulsó toda la carrera de Ruzarín. Literalmente ese fue el salto clave a la carrera de Ruzarín. Ese evento mediático que fue el debate de Ruzarín contra Máster Muñoz. Y la verdad es que yo ya era conferencista. Siempre me había gustado mucho el tema de conferencias. Entonces Ruzarín todo este tiempo había sido un hombre alfa que daba conferencias. Pues no, porque mucha gente sí da conferencias. Por ejemplo, yo me acuerdo que a lo largo de mi secundaria preparatoria, si mal no recuerdo, nos trajeron a un conferencista, güey, el mismo sin conferencista que ya traía traje y cinturón y se vestía bien, que nos enseñaba diferentes maneras de hacer dinero en internet y como utilizar al máximo, aprovechar al máximo el internet para monetizar. Unas estúpidas porque obviamente herramientas que este cabrón era humo. Ahorita ya me doy cuenta que es humo porque creces y te das cuenta como este cabrón las escuelas le pagaban no sé cuántos miles de pesos porque fueran a sus pinches ciudades, aparte pagándole viáticos, para que le dijera a sus alumnos cómo hacer dinero en internet cuando ese p***o no hacía nada de dinero en internet. De hecho, di una conferencia con Barack Obama con 34 mil personas en el público antes de tener redes sociales. Es un chingo, nadie me conocía. La gente está sedienta de contenido con mayor valor intelectual. Eso está chido, la neta. Afortunadamente, creo que hasta yo, Chad, o sea, creo que hasta yo, o sea, lo que estoy haciendo ahorita, obviamente ya existía Dalas y demás, pero como que luego cae en salseo, ¿no? Pero creo que lo que estoy haciendo yo ahorita, que es como una sátira, crítica sátira sarcástica, ¿no? Crítica sátira sarcástica, creo que se puede definir. No hubiese sido posible sino hasta ahorita, hasta este momento. Porque alguna vez dijiste que había que casi que ilegalizar lo que hacía. No todos, para no generalizar, porque también me parecería ignorante decir que absolutamente todos son idénticos, lo cual no es cierto. Definitivamente debe haber un coach que tiene una muy buena intención y hace un muy buen trabajo entendiendo su alcance, inclusive mejor que algunos psicólogos que se apegan a su doctrina y tal vez no son tan éticos en su práctica. El problema es que su práctica no está lo suficientemente regularizada, lo cual se presta a muchísimo abuso, a muchísimos problemas y a muchísima criminalidad. Entonces, me parece que... ¿Y criminalidad? Sí, por supuesto. Claro. Prácticas coercitivas, manipulación, estafas piramidales. De hecho, creo que empezaste la entrevista diciendo que de los 80 se vienen popularizando y me parece muy acertado porque inclusive empata con el crecimiento del neoliberalismo. ¿Por qué, Alessandro? En el sentido de cuando prolifera el neoliberalismo en América Latina y en el mundo en general, pero específicamente los 80 en América Latina, viene parece que acompañado de lo que necesitamos son cambios estructurales y lo que nos ofrecen son soluciones ideológicas. Ajá. Y se empata con el neoliberalismo en la parte como de que el éxito... Individual. ...es individual, ¿no? De que si tú te lo propones, lo vas a conseguir. Correcto. Claro. Es el capitalismo llevado a su... Es Margaret Thatcher diciendo no existe la sociedad, solo existen los individuos y sus familias, llevándolo a una práctica ideológica que lo que hace es que de alguna manera desvalida el estado de bienestar y lo único que hace es sobre responsabilizar al individuo de su vida y al mismo tiempo lo que hace es esconder con la otra mano la responsabilidad de las condiciones materiales estructurales sobre las injusticias de la vida. Yo quiero proponerte hoy que revisemos el trabajo de algunos de estos coaches más famosos que nosotros seleccionamos... Ah, esto lo vimos hace unos días, ¿no? Algunos fragmentos, algunos segmentos de algunos personajes. Sí, con lo del insecto se ganó mi corazón, ¿no te sí? Y tratamos de analizar qué es lo que venden y también por qué son tan exitosos. O sea, obviamente son un síntoma de algo que adolece nuestra sociedad, pero también hay razones por las cuales venden muchos libros. Es claro que venden muchos libros porque se aprovechan de los ignorantes y vulnerables de la sociedad. Había un personaje que se llamaba Miguel Ángel Cornejo. Yo me acuerdo de niño, era un conferencista de motivación. Miguel Ángel Cornejo. Ya daba ese tipo de discursos antes de que estos personajes se llamaran motivadores. ¿Cuál es ese rechazo? Ya era eso, yo creo, lo que hacía. Quiero que veas este segmento de una conferencia que se titulaba... Ah, acabo vivo. Dicen que está chido. Y está chiquitín. En la cultura latinoamericana, tenemos, sobre todo los latinos en todo el mundo, pero en Latinoamérica se acentúa más, tenemos una cultura pedinche. ¿A poco no? Siempre estamos pidiendo. Eh, digo tu tío, pídele, 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 pídele. Y hay una gran diferencia. Los triunfadores no piden, ofrecen. Esa es la gran diferencia. Somos una oferta. Un triunfador va a ofrecer, no va a pedir trabajo. Va a ofrecer, sí, cabrón. ¿Y cómo llegas a ser exitoso si no tienes dinero, baboso, para dar y estar regalando? Es que los vende humos, pobre gente, pobre gente que se crea esta escala de aduaneta. Me llama la atención estos personajes porque de pronto, si los analizas incluso en su retórica y en su manera de hablar, podrían ser como un cura. Levantan la voz y emocionan a la gente, enfatizan y son unos demagogos del capitalismo. Demagogía es una estrategia utilizada para conseguir el poder político que consiste en apelar a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular. O sea, es parte del populismo, frecuentemente mediante el uso de la retórica, la desinformación y la agnotología y la propaganda política. Estamos aprendiendo cosas nuevas. Eso me late. Habla de la pobreza, en cómo muchas veces se considera que los pueblos indígenas son pobres por su cultura, por su manera de vivir. Y aquí lo vemos también. Habla de la cultura latinoamericana como lo que nos tiene la pobreza. Por supuesto. Me encanta cómo hace un muy bonito juego de manos en donde te disfraza la verdad y la esconde al mismo tiempo. Esta frase que dijo, los ganadores no piden, los ganadores ofrecen. Los mayores empresarios hoy en día lo que hacen es pedir subsidios todo el tiempo. O sea, un quinto de las mayores empresas del mundo no son rentables. Viven bien colgadas del Estado. Pero hacen sus cosas disque filantrópicas. Sí, claro. Muchas veces es una filantropía que financia el cliente. A la hora de que vas al banco te piden que dones. Sí, exactamente. Vas al banco. ¿No quieres donar cinco pesos para que la sierra de no sé tu puta madre pueda volver a ver? Entonces, ¿quién lo está pagando? ¿Las empresas o...? O sea, digo, qué bueno que Sinépolis opere cataratas, ¿no? Pero no me chingues. Jalo el kilo de ayuda y la verga, no mames. Entonces, ¿quién está verdaderamente pagando por esa filantropía? ¡El consumidor! Nosotros los que compramos mierda son los que están pagando la misma filantropía que luego chuleas de las mismas empresas. Y luego ellos solo venden como su filantropía. Ese tipo de cosas que se ve bien para ricos, pero mal para pobres. Pedir subsidios del gobierno. O sea, pedir subsidios del gobierno es muy bueno si eres rico, pero muy malo si eres pobre. Y estos discursos rancios parece que apelan como a que el pobre sienta culpa de hacerse consciente de que existe una responsabilidad mayor que la individual. Otro de estos conferencistas es un exconductor muy famoso de la televisión mexicana de la década de los mil. Un tal Marco Antonio Regil, que estaba en concursos de esos de atínale a cuánto cuesta o este tipo de cosas. No sé si recuerdas este video que se viralizó hace unos años. A ver qué opinas. Porque los pobres tienen una forma muy específica de pensar. Vamos a conocer cómo piensan los pobres. ¿Están listos? Obviamente la vi y por suerte esta mamada de los pobres lo dice al principio como en el minuto 8 o 10. No tuve que verla entera, pero es una madre que dura una hora entera en este formato. Si quiero sacar otro video de Marco Antonio Regil, lo voy a tener que seguir viendo. Los pobres creen que el día que cambie quién, mi vida va a cambiar, mi país va a cambiar. El día que... ¿Quién tiene la culpa? El gobierno... ¿Se fijan que bien se la saben? El pobre estúpido no que piensa que el gobierno al cual le pagamos un chingo de impuestos tiene la responsabilidad de gestionar los bienes del Estado para que todos vivamos con una buena calidad de vida. Pero puro pito. Pues ahora resulta que el pinche gobierno no tiene la culpa de que... De muchas cosas, güey. Es culpa de ti que no quieres emprender o que no estás allá afuera buscando el hambre con mentalidad de tiburón. No tienes hambre. Cuando, güey, el pinche gobierno te quita un tercio de impuestos, pero la gente se lo olvida porque mucha gente no paga impuestos también. Me llama la atención este tipo de personas que... Que tienen problemas, por ejemplo, con que se responsabilice a los gobiernos. Como si los gobiernos no tuvieran realmente una responsabilidad. Claro. Como queriéndoles literalmente lavar la cara a los gobiernos y atribuirlo a la manera de pensar del pobre. ¿Qué te dice esto? Es que esto es tan inocente que de verdad peca de casi infantil. O sea, de verdad, este tipo de pensamientos no entiendo cómo superan la primaria. Claro. Porque lo que me preocupa de este tipo de cosas es esto. O sea, ¿qué es lo que propone entonces un Estado anarcocapitalista? A ver qué dice. Ah, aquí se ponen a hacer sus mamadas, ve. Consciente, aparte, güey, o sea, imagínate la gente estúpida que pagó este... Este seminario, yo que sé, del señor Regil. ¿Qué piensa que, güey, que estás aprendiendo por...? Vean los dibujos. Esto está diseñado para que hasta un imbécil de un niño. Un niño. Güey, así te enseñan en primaria con dibujitos y con diagramas con cuatro palabras. Esto está diseñado para una persona de segundo de primaria, tercero de primaria, lo mucho. Cuando ya pueden leer. Primero de primaria, cuando creo que ya deberías de saber leer. Ve. Consciente, subconsciente, y aquí va a decir que es el éxito. Resultado, lo que hago, lo que pienso, reprogramar. O sea, ¿ves qué dice que es todo? O sea, los resultados van a cambiar lo que hago. O sea, si no me lo tiene que decir de Regil. Yo me puedo meter una chaqueta solo viendo lo que está pasando. Los resultados van a afectar lo que tú hagas y lo que tú hagas va a afectar lo que tú piensas. Bueno, mis resultados, es hablar de primera persona, ¿no? Mis resultados van a afectar lo que yo hago. Y lo que yo hago va a afectar lo que yo pienso. Y lo que yo pienso va a reprogramar mi cerebro. Pero si empezamos de abajo hacia arriba, es lo mismo. Si yo reprogramo, por lo tanto, o sea, porque es en el caso un exitoso, ¿no? Una persona exitosa genera resultados positivos. O sea, genera un chingo de varo que se lo clava en mujeres, viajes y ropa cara pendeja. Y por lo tanto, son buenos resultados. Entonces, esos buenos resultados van a cambiar lo que tú haces. Entonces, si ya tienes más dinero, tienes más tiempo, puedes disfrutar más, puedes gozar más la vida. Puedes gastar cada vez en una mujer cada vez más buchona, entre más sea el budget. Entonces, va mejorando en lo que haces. Y una vez que ya cambiesse todo ese hábito buchón, lo que haces, va a cambiar. Si ya estás haciendo cosas buchonas, por lo tanto, vas a pensar como un buchón. Y ya que eres un buchón, ya que piensas como buchón, o sea, ya que piensas que el Gucci es chido y tener una mujer con una estupación, porque es la envidia de cualquier hombre, ¿no? Es para que te envidien y para que todos vean que eres exitoso porque tienes una mujer con unas clonics. Ya vas a cambiar tu manera de pensar. Entonces, ya vas a ser ahora un buchón, vas a ser un Shrek. Da igual tu test de piel y de donde vengas, te vuelves un buchón. El buchón, ¿qué te estoy diciendo? Y ya una vez que piensas como buchón, te reprogramas y acabas siendo un tremendo pendejo. Lo que el máster de Regil, que va a morir solo, ese chiste solo fue para tirar caca, la neta. Y el escenario del resultado va así, por lo tanto, también puede ascender. Si tú reprogramas tu cerebro a ser un imbécil que solo busca cosas materialistas para pensar que vas a ser feliz, pues reprogramas tu cerebro. Al reprogramar tu cerebro a ser un imbécil y quitarte más neuronas por clavarte solo en las trampas del capitalismo, vas a cambiar lo que piensas. Y al pensar ya diferente y caer dentro y aceptar todo el nepesote del capitalismo en tu garganta y en el anacleto, va a cambiar tus acciones. Entonces, ya tus actos van a cambiar. Vas a caer en esas trampas del capitalismo. Vas a empezar a endeudarte. Vas a empezar a gastar en tonterías en vez de invertir en salud, en tu salud mental, física y emocional. Y a largo plazo, como pagando un seguro de vida. Eso vale puro pito. ¿Para qué tener seguro de vida de gastos médicos? Digo, ¿para qué tener un seguro mayor de gastos médicos cuando puedes tener unos tenis guichis, bro? ¿Para qué tener seguro de vida de gastos médicos? Piensen, piensen, chat. ¿Tiene sentido? Por supuesto que no. Pero por eso está explicado con dibujitos para que cualquier estúpido que no acabó ni la secundaria... Lo pueda entender. Que no tiene nada de malo no acabar la secundaria porque ese es el problema. De la desigualdad estructural que nos gobierna. Ese es el problema. Que mucha gente no tiene ni siquiera la posibilidad de una buena educación y se la pegue. Pero no significa que la gente y estos tiburones y estos hombres alfa miserables, buenos para nada, no se aprovechen de esas personas. Entonces ahorita por eso está haciendo tu diagrama bien estúpido y seguramente se los va a clavar igual. O sea que se supone que deberíamos de todos actuar de manera anárquica y salir a la calle y tomar el mundo polar. Es que peca lo infantil. O sea, literal borde a lo infantil. Y obviamente me preocupa mucho que este discurso... ¿Y sabes qué pasa? Siempre hay que pensar que aquello que se viraliza está de alguna manera soportada por la manera como se patrocinan los medios. Entonces claro que las empresas quieren patrocinar este tipo de discurso. Porque este tipo de discurso está ideológicamente alineado con los intereses de los privados. O sea, está en contra de, oye, necesitamos un estado de bienestar porque las condiciones materiales preceden la esencia de las personas y condicionan su pensamiento y su manera de progresar. Hay otro sujeto que también tiene esa obsesión con la mentalidad de pobre que disfraza sus conferencias de ciencia de un supuesto neuromarketing. Hijo de su... Hijo de Jurgen Klarich se llama, creo. Es un chileno radicado en Estados Unidos que vende sus cursos de neuromarketing carísimos. Sí, miles de dólares. Vamos a ver a este personaje. Lo que tienen que entender ustedes es que no es casual que seas... Lo que tiene que entender ustedes, huevón, es que ustedes son pobres, huevón. Porque no piensan como rico, huevón. Es el problema de los pobres, huevón. ¿Por qué es un huevón, huevón? De verdad que era chilero este güey. Si ustedes vienen de una cultura pobre, de mente pobre, que si son latinos, les voy a explicar que claro que venimos de ahí. Venimos. Lamentablemente, 50% de tu mente es pobre. Deja de echar la culpa a todo el mundo y acepta que si tú no eres rico es porque tú no sabes ser rico y punto. Acabó con gol. Es porque no sabes ser rico y punto, huevón. Si tú no eres rico es porque tú no sabes ser rico, huevón. Hijo de su madre, huevón. Qué asco, qué asco que la gente... Y aparte, aquí hay una pobre morra y como todos los borregos que están ahí, se la tragan. Se tragan ese tipo de discurso estúpido. Y aparte lo peor es que solo te martirizas y te latigueas y te flagelas. Porque dices, pues claro, si no soy rico es porque soy un imbécil. Básicamente es lo que está disfrazado el discurso. Ese discurso va acompañado de que, pues güey, es porque no sabes pensar como rico y no sé pensar como rico porque soy un imbécil, ¿no? Así de sencillo. No hay más. No le busques por otro lado. Es que tú no tienes mentira rico. ¿Cómo te explicas que alguien pueda decir estupidez desde ese tamaño con tanta impunidad? Jürgen está tan equivocado que casi está en lo correcto. O sea, casi le ha dado cuenta. La primera parte, ¿no? Cuando dice, no es casual ser rico o pobre. Porque ahí sí tiene razón. ¿En qué momento se definió la riqueza igual a tener dinero? Pues por el mundo en que vimos, güey. Él probablemente no entienda lo que está diciendo. Es que es verdad que existe esta dificultad de movilidad social del punto de partida de las personas. Pero esto tiene que ver con condiciones materiales para la gente, un cuidado para la gente. Cuando escuchen este tipo de palabras de qué, cuántico, neuro, así, probablemente sea mentira. Alguien raramente usaría esas palabras fuera de un contexto científico para hablar de estos temas serios. Y yo creo que aquí realmente hablar de neuromarketing sale sobrando. Lo que realmente deberíamos de investigar es lo que dice él y cuáles son las condiciones por las cuales existe una carencia, una dificultad tan grande de movilidad social. Y si les interesa la parte psicológica, la dificultad de la movilidad social, estudien sobre la mentalidad de escasez. Que tiene que ver con cómo aquellas personas que tienen condiciones materiales miserables crean una incapacidad de tomar decisiones a largo plazo. Pero no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la escasez material. O sea, un niño que no tiene buena alimentación, seguridad, iluminación, una familia estable, no aprende 7 de cada 10 cosas que le enseñan en la escuela. 7 de cada 10 cosas, güey. Y dicen que el pobre es pobre porque quiere. No sé dónde vi, no sé si fue un TikTok o si vi algo así que decía... Mucha gente cree que está en la clase media cuando no está en la clase media. O sea, cree clase alta. Por ejemplo, vi que hay una persona... O sea, creo que sí fue un TikTok o en Instagram de una minicapsulita. Que decían que 60... O sea, personas que tenían un sueldo de 60 mil pesos, familia de 4, pensaban que eran clase alta o que estaban en la media alta cuando realmente están en la media. O sea, que eso es ser clase media, al parecer. Y lo mismo pasa que la gente pobre no sabe qué tan pobre es. O sea, o no se considera que está en pobreza extrema porque la pobreza extrema es ganar el sueldo mínimo de 100 pesos al día. Que eso es, güey, lo más miserable. Pero, por ejemplo, hay gente de clase alta que gana 120 al mes. Y cree que está en la clase... No, la cagué. Que, ajá, para ser clase media está en los 60. 60, familia de 4. Y familias que ganan 40 piensan que están en la clase media cuando están en la media baja. Y clase alta, hay gente que gana 120 y piensa que está en la media alta. Cuando está en la súper alta, obviamente. Entonces ese es el problema. Y los más pobres piensan que no son tan pobres. Eso es un problema. Más por esto de la mentalidad de escasez, güey. Eso es una mamada. O sea, imagínense. Y claro, ¿cómo un niño va a aprender cuando, güey, no come bien? Cuando seguramente no cena. Cuando hay pedos en su casa. Cuando no tiene luego ni agua para ir bañarse. O sea, güey, es un desmadre. Y no tiene nada que ver con su cerebro. Tiene que ver con las condiciones materiales. Y aquello que sufre con su mundo que no lo permite avanzar. Entonces, por eso es lo que me molesta tanto de esos discursos. Son soluciones ideológicas para problemas materiales. No, bueno. Y suponiendo que hubiera una mentalidad de rico y una mentalidad de pobre. Pues es muy difícil que habiendo nacido en una familia pobre. Desarrolles una mentalidad de rico. El problema es que sí la hay. Pero es consecuencia de las condiciones materiales. O sea, tú desarrollas una mentalidad de rico cuando eres rico. No antes. Evidentemente, Chad. Piénsenlo. ¿Cómo es posible que eso de que, güey, sí. Hay que buscar diferentes fuentes de ingreso. Órale, cabrón. Pero si no sabes cómo hacer... O sea, si no sabes hacer ni madres. Y si no tienes la menor idea de cómo diversificar tus fuentes de ingresos. ¿Cómo lo vas a hacer? Obviamente, ese es el camino. Duh. Lo más seguro es... Lo más correcto y lo más seguro y lo mejor sería que te diversifiques. Para generar ingresos de diferentes maneras. Como yo en Twitch. Pero si no lo sabes. Si no tienes un referente. Si fuiste un niño. Que tu papá, desafortunadamente. O tu mamá. Tuve que darle chingando todo el tiempo. Y nunca te enseñaron este tipo de conceptos. ¿Cómo lo vas a hacer? Claro. O sea, es que... Por eso te digo que está tan equivocado que casi le acierta. Porque le tiene que dar la vuelta a su propia lógica. O sea, tiene la noción correcta, pero está al revés. Otro de estos tipos es Diego Dreyfus. Diego Dreyfus. Que es motivador incluso de famosos como el Chicharito, según tengo entendido. Y como que él combina una cosa más zen con sus consejos. ¿Por qué, Memo? ¿Qué dije? Le mete, dizque, una especie de espiritualidad ahí medio chapón. Lo odio. Veamos este segmento donde él propone que trates al dinero como una persona y te reconcilies con él. Es una gran responsabilidad hacer dinero. El dinero te va a dar felicidad. Haz las paces con él. Pídele perdón o pídele lo que sea y ofrécele un chingo de ti. En el intercambio de ofrecerle todo tu ser, él va a llegar a tu vida. Te da coraje el que parece que no hace nada y gana mucho. Te da coraje el que gana de sus redes sociales y es libre y viaja por el mundo. Te da coraje. Y te da coraje porque tú tienes una idea incorrecta en tu cerebro. Recuerden, chat, si ustedes no tienen dinero, es porque están peleados con el dinero. Lo que tienen que hacer es reconciliarse. Dinero, tú, ser, amor, armonía, espíritu, espiritualidad, energía. Hacer que tu energía vibre a la misma frecuencia que la del dinero y así lograrán una homeostasis perfecta. Y no sabes cómo hacerle. Y entonces culpas y juzgas y ves hacia afuera en lugar de ver hacia adentro y cambiar. ¿Cómo ves este insecto? Está mal que le llame insecto. Nada contra los insectos. Me encanta. ¿Cómo ves este insecto? Está raro porque... Palabrota, Mark. Y hay muchos autores que han desarrollado también que me parece muy interesante. Que hoy el capitalismo y este pensamiento del dinero es sectario al borde de llegar a lo religioso. O sea, borde a lo dogmático, la manera como admiramos el dinero como una deidad. Sí, ¿qué pedo? Haz las paces con el dinero como si fuera Dios. Esto de cambia la palabra dinero por Dios y tienes cualquier texto religioso que se te ocurra. Cualquier tipo de credo. Reconcíliate, pídele perdón, ofrécele cosas. Es como que, güey, es un tótem. O sea, Freud estaría asustadísimo de este tipo de... Es un de Kink David. Es muy... No, Wacar, nunca te acerques a esas más de Kink David. Inclusive es ni lista. Porque, a ver, el dinero es algo representativo. Es un símbolo de intercambio. O sea, el dinero... Lo que pasa es que la gente falsamente atribuye al dinero todas las posibilidades. Y una frase muy bonita que se ha dicho sobre el tema. Aquel que cree que el dinero puede hacerlo todo, hará todo por el dinero. Y eso es un gran problema. Es peligrosísimo. Más bien, peligrosísimo. Pero también tenemos tanta delincuencia en el país. Porque creen que el dinero lo va a hacer todo. Lo va a cambiar su vida. Y eso es vivir bien, compa. Eso es lo que es vivir bien. Andar ahí popeando tecates con una nalgona y disparándole al aire a la chingada. Porque si tratamos al dinero de la manera como lo está recomendando Dreyfus con esta reconciliación, inclusive entrega dogmática de deidad, pues la gente va a hacer todo por el dinero. Y ahí es donde se sacrifica mucho la moral, de la ética, de la empatía, valores que son urgentes en este momento histórico. No más dinero. Teníamos que llegar, evidentemente. Es tu némesis, Carlos Muñoz. El némesis. Más termino. ¿Cuál némesis? La verdad no es ningún némesis. Solo es un pobre galita. Ese motivador y empresario que dejaste en la lona hace algunos meses. Este no lo vi. Que humillaste de una manera muy cruel, aunque muy, muy merecida. Merecidísima. Porque sí es un imbécil. Porque sigue haciendo su contenido de puta. O sea, el güey piensa que ya cambió porque ya no usa saco, pero sigue haciendo la misma mierda. La misma mierda lo está haciendo el máster, Muñoz. Así de sencillo. Quisiera que viéramos esta compilación de sus momentos más memorables. Me meto al metro y me pongo a vender plumas en 20 pesos porque vienen con un consejo millonario. Máster, qué bueno que desapareciste. Come c***o. Tú vas a poner un negocio mañana, güey. Y te va a ir de la chingada. Vas a poner un negocio mañana, güey. Ah, cierto ya. Y te vas a levantar con más energía para que te vuelva a ir peor. Esa es la actitud con la que necesito que enfrentes. Esta gente que está aquí. Ve la cara de este pavo. Sí, este p***o. Dejo. Esta cara de gente de aquí. Aparte, el pobre señor al lado diciendo. ¿Cómo este p***o qué? Vele los ojos, güey. Está muerta ya. Ya no creen en ellos mismos. Ya creen que lo que lograron fue lo que... Y este pobre carnal aquí como puta madre. Apenas voy a ir a trabajar. Y este güey ya me está humillando, hijo de la chingada. Cuando yo hablo ahí enfrente, me doy cuenta. Veinte caras diferentes. Todas apagadas, muertas por dentro. Yo soy de los que no voy a estar en el metro el año que entra. En el metro el año que entra. ¿Sabes que estaría chido? Presionar al gobierno para que mejore las instalaciones del pinche metro de la ciudad. Porque la verdad es la manera más efectiva de moverte en esta pinche ciudad de m***a. Qué ojete, güey. Qué irrespetuoso. Más que nada, qué inconsciente. Y qué apático. Y qué irrespetuoso, cabrón. ¿Por qué humillar a los demás? Como, miren, estos pobres p***o p***o. Eso es terrible. Eso nunca se debe hacer. Eso es segregar también a la gente. Que es parte de las conductas de culto que tú te separan del resto y te ponen. Y esos güeyes, obviamente no las vas a hacer en frente de los demás. Pero es parte de... Porque tu manera de motivar a alguien es denigrando al otro. O sea, por qué decir hay 20 miradas apagadas para que tú no seas la mala, ¿no? O sea, qué difícil que esto revela mucho de cómo funciona el pensamiento del capitalismo. Tienen que haber 20 perdedores para que exista un ganador. Sería bonito inclusive hacer un análisis semiótico de por qué está vestido como regalo de Santa Claus. O sea, trae... No, literal, trae moños de Santa Claus y un... Sí, de regalo. ...de Navidad. Bueno, esa es la estrategia de... Es un regalo divino. Ser el ridículo para llamar la atención. No, pero a lo mejor se considera un regalo divino llegar y decirle a la gente, yo tengo la respuesta. Que probablemente sí se cree eso el miserable. Él sí se cree como el mesías del capitalismo. Del emprendimiento. Que él va a salvar a todos los pobres motivándolos a emprender. Una mamá así. Entonces, vamos. Algo hay ahí. A lo mejor inconsciente de pensar, yo soy el mesías que te vino a sacar del metro, güey. Hay mucho clasismo en este personaje, Carlos Muñoz. Hay un cierto desprecio, un desprecio profundo por la gente pobre, la gente de... Sí, aunque él diga que no, aunque él diga que no es cierto. Ese güey odia a los pobres, ese güey odia a los empleados y lo peor de todo es que ese güey tiene empleados. Y se sabe que les paga una miseria. Porque el video del... Güey, se burlaron tanto del tour de las oficinas del Máster Muñoz que el miserable del Máster Muñoz lo borró. Porque era una vergüenza. O sea, yo lo vi en su momento antes de que explotaras todo este desmadre y lo llegué a ver. Y güey, tenía a ocho pobres editores, güey, editando diario cuatro videos. Y les pagaba, creo que mil quinientos a la semana. O sea, ganaban seis al mes o algo así. Una locura. Un pinche pasadito de lanzas, Máster Muñoz. Estos son los cinco hábitos que indiscutiblemente te harán millonario. Indiscutiblemente te harán millonario. Indiscutiblemente. O sea, que ustedes se callen el hocico y escuchan porque esto es indiscutible. Uno, gasta solamente el 50% del dinero que ganas. Es fundamental que tengas una utilidad en tu vida. Si hoy no la estás logrando, aprende a acomodarte a solo el 50% de tu ingreso. Ten, como dice Tony Robbins, un dream bucket. Una cubeta del 10% de tus ingresos en donde desfilfarres el dinero. O sea, ya tienes... Solo gasta la mitad y dentro de esa mitad tiene que estar el 10% del dream bucket. Ya, ya lo entiendo. En cosas que jamás te imaginaste posibles. En cosas que estén fuera de tu liga. Vete a ese concierto que no creías que podías pagar. Cómprate ese carro deportivo indiscutible. Cochecito deportivo. Jetsito privado. Un viajecito nada más de aquí a Acapulco. Se te fueron ahí 120 mil pesos. No hay pedo, los pago. Cuando tú te exiges y entiendes para qué es ese dinero, te vas a dar cuenta que poco a poco mentalmente... Exactamente, Jessen. ...estás construyendo un nuevo set de necesidades que te van a impulsar. Tú dime Ari Sum. 80% de ser millonario es psicología. 80% de ser millonario es psicología. Hazme el tingado favor. 80% de ser millonario es ser hijo de un millonario. Eso está más ad hoc, Máster Muñoz. Es difícil escucharlo porque a mí me genera mucha molestia. Pero además, ya si te pones a analizar las cosas que está diciendo... ¿Quién puede...? A ver, en su sano juicio, ¿no? ¿Quién en este país está en condiciones de ahorrar 50% de su salario? Y destinar un 10% a comprar por los caprichos. Digamos, ¿qué idiotez es eso? No, lo que pasa es que... O sea, qué raro, ¿no? Porque te das cuenta de lo desconectados que están de la realidad. Este video tampoco lo había visto. Sí, exactamente. O sea, ¿quién... ¿Quién p... Puede ahorrar la mitad de su sueldo y todavía gastar el 10% de su sueldo? Los de Conalep, el 10% es una de 10 partes. Si tú tienes 10 deditos, un dedito se gasta... Dejadas. Bueno, despilfarrarlo obviamente te va a alcanzar para ir por unos esquites. Para que alguien pueda ahorrar el 50% de su sueldo, ya estás hablando de que está en clase media alta. Claro. O sea, la clase media baja que gana menos de 20 mil pesos al mes no puede ahorrar. No puede ahorrar. Eso solo es a partir de la media alta. La gente que puede hacer eso es la media alta. O sea, ¿cómo vas a ahorrar 20 mil pesos con un hogar de cuatro personas? Es inviable. Nuestra capacidad de ahorro no existe en la clase media, en la clase media baja y en la baja, pues menos, ¿no? Ya le está hablando a la clase media alta, ¿ok? Pues si son consejos para ser rico y él dice, despilfarra ese 10% en tus sueños, cómprate ese carro de lujo. Es que ya eres rico. Lo que siempre me confunde mucho estos videos es que parecen hablarle a la base de la pirámide para que salgan de la base de la pirámide, pero realmente todas las estadísticas y las condiciones que presuponen para el éxito solo aplican para el pico de la pirámide. Obviamente es repugnante. O sea, la gente que tiene dinero le escupe a Carlos Muñiz porque sabe que son mamadas. La gente que tiene dinero sabe que todos esos consejos te los metes por el culo. Sinceramente están perdidos en un limbo donde se aprovechan, obviamente, de la falta de educación que existe a grandes rasgos en la base de la pirámide. Misoginia, tengo que volver a decir misoginia. En que la gente está tan desesperada por oportunidades que acaba cayendo en estos gurús, en estos dogmas para colgarse lo que sea. Veamos este otro video donde en una conferencia... ¡Otro video! Estoy muy feliz. ¿Cómo no habíamos visto esto antes? Decía, le preguntan qué hacer con los pequeños negocios. Imaginando una papelería. Es una papelería en mi esquina. Aquí va a salir lo del mesero. ¿Esto fue el origen del mesero, güey? ¿Cómo lo hacemos para salvar esta papelería? ¿Dónde vos? No, no hay forma de salvarlo. Másta a lo mejor. ¿Para qué quieres salvarlo que ya está muerto? Si no tienes dinero para adquirir clientes, esos negocios tienen márgenes bien chiquitos. Con ese margen no pueden invertir en publicidad. Van a vivir vidas ojetes y se van a quejar del gobierno porque van a decir que el gobierno es el culpable de su miseria. Aquí nadie es culpable de su miseria más que su incapacidad. ¿Cómo no vi esto? ¿Cómo no vi esto, hijo de su... ¡Mucha madre! Muchos de estos grandes gurús de negocios piensan en una sociedad de una manera tan abstracta y al mismo tiempo tan idiota donde parece que lo único que existe son emprendedores en las cocheras de sus papás haciendo apps para Silicon Valley. ¿Quién limpia los baños? ¿Quién le da tus calzones, güey? ¿Y quién limpia la caca de las calles? ¡Nadie! Los pepenadores y ganan una miseria y luego no les paga el pinche municipio y hacen huelgas por eso. ¿Quién paga el agua, güey? ¿Quién crees que está trabajando el agua para que llegue a tu casa, cabrón? ¿Quién crees que esté trabajando en la CFE para que tengas casa en la luz, güeyón? ¿Quién? Es increíble cómo se imaginan... Una vida fantasiosa. Indignante es la palabra. Realmente me preocupa que la gente no se haga tanto caso por lo mucho que están desconectados de la realidad. Y obviamente, lo que pasa es que existe también una disproporcionalidad entre su forma y su fondo. Son muy buenos oradores. Y son muy buenos impresionando, ¿no? Con la rectórica y el énfasis. Como un evangelista, güey. Como un evangelista. O sea, como un demagogo, ¿no? Hace no mucho se trata de esa misma conferencia. Ahí va lo del mesero, güey. Ahí va lo del mesero, güey. Dice, ¿para su relación con un mesero, güey? El güey que no quiere estudiar, que no quiere salir de su... O sea, y que está ahí sentado en la... Esperando que López Obrador le resuelva cómo hacer un negocio mágico. Debe decir una mamada. Debe decir una mamada. El mundo... Te cablea para que no quieras crecer. Ese es el mundo. Y unos güeyes se sienten incómodos con... ¿Dónde están? Todos estos güeyes están aquí hoy. ¿Por qué crees? ¿Están aquí? ¡Hambre! Y este güey que está ahí parado... Este güey, hijo de su... ¡Uy! 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 Está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre, güey. ¡Hijo de tu... ¡Uy! ¡Uy! Que si él hubiera ahorrado los últimos tres meses se le hubiera pedido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre. Él está cómodo donde está. Y puede regresar dentro de 20 años y puede estar... ¡Hijo de su... Es terrible que alguien... Que alguien se atreva a ofender a una persona de esa manera en público. El usuario está encabronado y claro. ¡Hijo de su... ¡Uy! 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 ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve, güey? Un pinche bajo, güey. ¡Ah, qué bueno que se lo llevó una pincada! Ya, no está bien decir el mal las demás, pero güey... Y se lo ganó a pulso. Se lo ganó a pulso. O sea, él solito. Él solito buscó todas las desgracias que le pasaron en la vida. Ese tono condescendiente de te agradezco mucho tu trabajo. ¡Chico descendiente! ¡Hijo de su... ¡Uy! Lo que va a decir después es sumamente insultante. No, no, Tim. Solo digo que se la cagó. ¿Por qué crees que recurren a esta estrategia? Yo no conozco lo suficiente y no quiero hacer unas evasiones sobre la persona en sí, pero supongo que mucha gente que llega a estos niveles se acaba embriagando de narcisismo y pecan un poco de perro. ¡Narcisismo! Lo dijo. O sea, como que gozan de esta mirar al mundo entero hacia abajo, como sintiéndose en el estrellato. Y te soy sincero, pocas cosas me hierven la sangre tanto como la gente que se aprovecha de los desprivilegados. Me causa profundo desconfort, porque yo tengo un hijo que tiene una discapacidad, yo sé que él va a tener dificultades toda su vida para desarrollarse, probablemente nunca va a conseguir un empleo, va a tener que vivir de favores, bienestar o lo que yo le pueda heredar o dejar. Y siento que la misma situación que tiene mi hijo la tienen millones de personas en este país por diferentes situaciones. Y digo, en nombre de toda la gente que trabaja en la industria del servicio, que lavan ropa, limpian casas, tienen verdurerías o tienditas de la esquina, son meseros, ayudantes, albañiles, lo que sea, sinceramente una disculpa por la falta de educación de esta gente, por la falta de modales, falta ética que falta empatía. Joder su madre, ya perdón, no, Rosario, es que sí, es que qué bajo, qué bajo, qué miserable, qué gusano, qué larva, cómo te atreves, o sea, cómo te atreves, cabrón, qué guantes. No permitan que pase, si lo ven, también es su responsabilidad callarlos y decirlos que están equivocados. Claro. Porque esto, esto sí es un problema. No reírse de sus idioteses. Esto sí es un problema cultural. Nunca deberíamos de permitir que la gente escupiera de arriba hacia abajo, esto es deplorable. Seleccionamos un último fragmento donde... Pero quería que dijera más, oigan, si no, no toleran este tipo de mamadas, cállenlo, cállenlo, o sea, siempre que vayan así, si tienen un amigo así, es que esos esp... que se burlan de algún trabajador o que creen que pueden tratar a un mesero porque están pagando un servicio, tu madre, no seas ojete, güey, estás hablando con una persona igual que tu pinche gato de... Es raro, ¿no? Por una parte dice que cualquiera puede ser millonario con sus cinco estúpidos consejos, pero por otra dice... Aquí, por ejemplo, reconoce que hay empleados que no pueden aspirar a más, que ellos ya no tienen... O sea, ya ni siquiera... Ya los descarta como posible. Entonces, al final, su filosofía es bastante inconsistente. ¿Realmente son muy ignorantes o actúan de mala fe? Ese es el debate que tengo conmigo mismo todas las noches. No. O sea, generalmente, ¿qué creen ustedes, chat? Que es gente... O... Yo creo que Jürgen Klarich es un hijo de su... Madre. Al igual que Dominguero, al igual que... Creo que es personas que generalmente saben. Saben que están mintiendo, saben que son líderes de culto, les encanta, les mama el narcisismo, tener aborregos y demás. O... Hay gente muy tonta que lo hace desde ignorancia pura, que es muy tonta. Que yo creo que eso es más el máster Muñoz. Yo creo que el máster Muñoz solo era muy tonto. Pero muchos hombres alfa son inteligentes y son unos pinches maldosos sociópatas que saben que están haciendo mal y por eso no van al ojo público tan grande a que se les metan como Diego Dreyfus. O sea, solo hay esas dos opciones. O son profundamente ignorantes sobre lo que hacen o actúan de mala fe. No hay de otra. Y este tipo de videos me revela que sí puede haber algo de mala fe porque en el fondo él sabe que una persona que nace en condiciones materiales de miseria no tiene acceso a crecimiento socioeconómico. Por eso él sabe que sus consejos no es para los niños. Claro. Y esa categoría probablemente exista en su inconsciente donde él pone a esta gente porque en el fondo si es una persona inteligente sabe que sus consejos no aplican para estas personas. Porque solo con ideología no cambia las condiciones materiales de una persona. Esto me revela y me preocupa porque realmente lo que deberíamos de cuestionar de cada una de estas figuras es lo que dice es fuente de su ignorancia o es mala fe realmente. Yo creo que el discurso público conlleva una cierta responsabilidad. Sobre todo cuando implica transacciones monetarias cuando implica... Pero ¿qué tipo de transacciones monetarias hacen ellos? O sea, más allá de lo que dicen ¿en qué tipo de acciones perjudiciales se involucran que habría que regular? Mira, ahí te va. De hecho, cuando empezaste el programa comentaste que desde los 80 se empezaron a poner de moda. Pero históricamente hay muchos cuentos de hace siglos. De hecho, inclusive hubo un gran estafador que vendió un país de Latinoamérica en Europa que no existía. Y hizo toda la transacción y se engañó a muchísima gente en Europa y les vendió un país de Latinoamérica. Los estafadores siempre han existido. Y hacen su éxito a base del choro. Exactamente. De hecho, se les dice vendedores de aceite de serpiente. Y en México hay muchos así. Sí, claro. Las curas mágicas, las dietas de un día, las creencias. Ahí por ahí en Pueblillos te venden el aceite de serpiente y es que todavía te cura el cáncer la pinche serpiente digo, el aceite de la víbora de cascabel que lo más seguro es que solo te enfermes y ya. A mí no me importa lo que la gente crea. Yo creo en la libertad de culto. Cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera creer. Pero sí tiene que haber un marco legal que proteja a aquellas personas que sean victimizadas por estos pensamientos sectarios. O sea, si alguien instrumentaliza tu fe, tu creencia o tu dogma para aprovecharse de ti física, emocional, sexual o financieramente, eso sí debería tener repercusiones legales. Si yo te digo, oye, la luna está hecha de queso y me la crees, pues no pasa nada. Pero si te digo, oye, la luna está hecha de queso, dame 20 pesos, pues de ahí hay un problema. O desde que la luna está hecha de queso, vente el fin de semana conmigo a una playa, por su pinche tiempo miserable al aire. Punto menos para la televisión. Por eso están en la televisión. Sálganse de ahí. Hernano Gómez, me caes muy chido. Bueno, no te conozco. Me has quedado muy chido tus clips. Salte de la televisión porque ese es el problema. Es un formato desactualizado y ya obsoleto. Obsoleto. Chat, los quiero mucho. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Se lo saben. Mañana otra vez, 9 de la noche. Nos vemos mañana para más hombres alfa y gente del snable. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Bye, bye. Chau. 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 Chau.